Ya llegó, ya llegó, ya llegó tu jardincito bailador, llegó, llegó, para darte una chulada, para darle matarilerileron, sí, a las babosas, caracoles y sin pies. ¿Qué tal? Soy Lolita y estás en mi jardincito, jardincito de todos ustedes, ya les pertenece. Bienvenidos todos. Din, don, dan, din, don, dan, tócale si aún no lo has hecho, claro, primero suscríbete, si tú gustas, y este, muchísimas gracias, muchísimas, por todo ese apoyo en dejarme tu like y compartirme. En todo ese agradecimiento, te lo voy a agradecer con este truco, con este secretote, para que se alejen de todas nuestras plantas, esas plagas indeseables, que no las queremos ver por ninguna de nuestras plantas. Y ven, para decirte de qué se trata y cómo lo aplico. Del producto que les estoy hablando en esta ocasión, amigos de mi alma, es simple y sencillamente, tu taco, tu taco. Siempre me pasa una cosita a mí, pero mira, pues que tiene, tu taco, tu taco desodorante, yo por hacerse las de emoción, pum, llevo y salí con mi taco. Bueno, pues ya me conocen, y si eres nuevo, pues así soy, es el taco desodorante de tu marca, de preferencia, el que tengas el lugar donde vives, del país que me veas, el que tú quieras, en otros frascos dice polvo desodorante, polvo talco, el que tú quieras, así, de desodorante para nuestras patrullas o para lo que lo uses, talco, talco, talco. Y ven, para decirte cómo lo aplico. Y miren, simple y sencillo, bien fácil de aplicar, solo agarro con una cuchara, con un recipiente, con la mano, y alrededor de tu plantita, mira, así, 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 alrededor, alrededor, un círculo y tan, tan. Se acabó, cien pies, babosas y caracoles, mira, por aquí están las huellas, que aquí anduvo, mira, aquí anduvo la babosa, aquí, y mira sus mordiscos de caracoles y babosas, y ese cien pies les hace mucho daño, mira, por acá está otra, dice nuestro camarógrafo, se suben hasta arriba, ¿verdad, hijo? Dice, ¿qué, qué tan, qué, no, que son lentas? No, hombre, mira, y acaban con nuestras plantitas, así que con esto, fácil, rápido, y se alejan, que se humedece, que se quita, que con el agua desaparece, lo vuelves a marcar, y duras dos días en regar, y lo vuelves a marcar, y tan, tan, yo te lo garantizo, ya te espero para que me platiques los resultados que da. Mira, deja y le pongo a esta otra. Mira, tan hermosa la flor de la bugambilia blanca, o camelita, como yo la conozco, está empezando a dar flor, y antes como que se menoró un poquito, precisamente porque me le atacó este tipo de plaguitas. Entonces, pues le voy a aplicar a mi chiquita, ¿a qué planta? Me van a preguntar, se la ponemos a toda, a toditititita, y como prevención, y cuando ya veas que está la plaga ahí, pues también, a seguirle dando, porque este tipo de plagas, por lo regular, atacan de noche, y no solo están, mira, por ahí le di una mosquita, una arañilla, mírala, no sé, y se alcanza a ver, ahí va, ya va blanca. ¿Te la viste? Ya va, y ya, pues ya, ya, ya va cayendo, cayendo, ya, y ahí va, nombre es, pero bien bueno. Ay, a mis calanchoes también les voy a poner, porque, ¿cómo les gustan esas hojitas carnositas? Entonces, llegan, ay, se las comen, y luego, ya abajo en el sustrato, vienen los cien pies, y ay, también es una plaguita que no, 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 no las deja. Pues ya batí aquí, luego le lavo, eh, no se, no se fijen en, cierren los ojos. Que no se fijen en el manchadero. Miren, este, este cactus de, de Navidad, ay, tan lindo y tan hermoso que me está echando sus flores, pero preciosísimas. Este, ya ni me acordaba cuál era, este es un, un rosa fuchsia, preciosísimo, y también va lleno de, de sus botones, vean, véanla todos. Ay, enséñase a los hijos, pa' que la... Me voy. Es que por ahí está otra, otra flor bien bonita, ándale. Y este, entonces, esto, también para decirles, amigos, que también es como preventivo. O sea, si yo veo que está bien sanita, bien buena, bien bonita, ah, pero no por eso la voy a dejar así, le voy a prevenir. Mira, y ah, qué bueno que me acordé, que digan, y no les afecta a las plantas, que los componentes les va... No, no le afecta, por eso, eso es lo bueno, que no le, no le afecta, no le daña a la planta, y nos va a alejar la plaga. Qué bueno que me acordé para comentárselos, por si que tengan la duda. No tengan pendiente, no le afecta. Como ven, pues yo se las pongo a todas las chuladas. Que a los helechos, pues también, mira. A ver, mi chiquitita hermosa, mi linda, deja y le pongo por aquí. Y a todos, al que tú tengas, le levanto las hojillas tú, para echarle así, mira, alrededor, alrededor, y le pongo a todo. O sea, para decirte que para todo tipo de plantas. Y mira, yo te las estoy dando, pues, para esas tres, ¿verdad? Pero luego, como viste allá ahorita, en la camelina blanca, andan saliendo de otras, si uno ni sabe. Y fíjate que también se terminan. También se alejan. Y, pues, salen así como salió esta toda blanca corriendo. Salen y se van. Así es que vale para todas. Muchísimas veces, también es bien bueno para las hormiguillas que suben en los árboles. Si se fijan, la guanábana por aquí tiene unas. Entonces, pues, le pones por el árbol, así le vas untando. Ahí tú con cuidadito, según tú lo tengas. Ya sea para quitarla, ya sea para prevención. Así. Y luego también alrededor le hacen lo mismo que ya viste que hago a las demás. Le pones su rodete y le pones y le pones. Mira, ya se están agarrando otro camino. Ve, mira, ahí viene una filita que le atacó. Mira, ya no pasan. Ve, ya se están regresando y se van para otro. Entonces, le untas en todo, en todo el tronco, en todo el árbol. Mira, ya van para arriba. Entonces, de aquí, por ejemplo, pues ya después yo las atajo, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner en todo, en todo, en todo. Y así, ahorita, pues, con más calma, ¿verdad? Nomás para enseñarles. Y este, no, pues, se acaban. Se van, se alejan aquí. Cus, cus, aléjate, aléjate, vete. Cus, 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 vete, vete. Y le puedes embarrar en todo y no te le daña. Este, es sano para el árbol y, pues, se van, se alejan. Y como te digo, cualquier marca, el que tú puedas conseguir, es buenísimo. Como, como trae así como, como menta, ese aroma hace que se alejen, que se retiren. Y luego, bueno, por ejemplo, la babosa, ¿qué pasa? Le cala, le cala en su cuerpecito y, pues, tan, tan, hasta ahí llegó. Lo mismo con los cien pies o los caracoles. Por eso te digo, que lo riegas y, pues, le pones más. Y que ya se acabó, que, porque la humedad se va así como consumiendo, pues, le echas otra vez otro rodetito. Y así, hasta que veas tú, que esa plaga ya se fue, que ya se alejó, que ya le fue en paz a esa plantita. Y, pues, esto es, pues, ahora sí, ¿qué cuánto tiempo? Pues, hasta que tú ya no veas plagas. Y, este, bueno y eficaz. Eh, y, pues, ya. Te lo comparto con mucho amor, con mucho cariño, para que las alejes de una manera fácil, sencilla, rápida. Y, o, prevén, ¿verdad? Para árboles frutales, para hortalizas, para todo, todo, todo tipo de planta. Buenísimo. Y, pues, ya, así, me pedían mucho que les dijera, ay, ¿con qué lo alejo? Ay, ¿qué le echo de esto y qué le echo del otro? Pues, con esto te doy la solución. Ojalá y te guste. Ojalá y te sirva. Soy Lolita y te quiero mucho. Pero antes, pues, ya se va, ya se va. Ya se va tu jardincito bailador. Se va, se va. Pero tú y yo tenemos una... Ay, no. No se te olvide ser feliz hoy. Porque mañana no sabemos si vamos a amanecer. Y tú y yo tenemos una cita aquí. Siempre aquí, en tu jardincito. Te quiero mucho, eh. Adiós. 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 Adiós.